Una obra que fuera capaz de sensibilizar a los padres justamente en búsqueda del fuego, de su fuego interior que se ha ido apagando con la adultez, con el transcurso de la vida y el abocamiento natural de los adultos. La vida y el abocamiento natural de los adultos. Entonces, ¿cómo no se apaga el fuego? Yo creo que es ser siempre niño, pensar las cosas como niño. Los niños tienen las facilidades de entregarte luz, alegría, sinceridad, son súper sinceros y creo que la gente se va poniendo curaza en el fondo que lo empieza a alejar de eso. La mayoría somos padres, tenemos hijos, hijas y pensando un poco en hacer un teatro para ellos, de hacer nuestro propio estilo teatral, poder conectarnos un poco con las problemáticas propias que tiene la infancia en nuestro país. Y así nace Mi Fuego, que deriva de este proyecto Fondar, que era un cuento que le contaba a mi hijo antes de acostarse, antes de hacerlo dormir, como para explicarle un poco de educación emocional, de que había un mundo mucho más allá de lo que le ofrecían las teles o YouTube. Y fue derivando en mi fuego cuando esas necesidades más personales se vuelven grupales, y un poco abarcar la idea de cómo la sociedad va apagando ese fuego con que nacemos, ese deseo liberador, creativo, y cómo las estructuras, los moldes, la normatividad, los estereotipos de género, los mandatos de género, hacen que las niñas vayan entrando en una estructura, en un molde. Y en la batalla de cómo todos nosotros los adultos vivimos con esa batalla en el molde, y es una propuesta para que sepamos valorar y que no dejemos que apaguen nuestro fuego. Normalmente, el teatro tradicional toma un texto, una dramaturgia, y esa dramaturgia trae una historia, una fábula. Y la gente dice, ya, ¿de qué queremos hablar nosotros con esta fábula? Pero ya tienes los personajes, tienes la historia, tienes los ambientes, las situaciones, los conflictos, etc. Nosotros partimos desde otro punto. Nosotros decimos, primero, ¿de qué queremos hablar? Investigamos una temática, en este caso fue roles de género, estereotipos, partimos como desde un paraguas mucho más amplio, que era como las demandas feministas, y nos sumergimos en ese tema, en investigación, y esa investigación consta de vista de videos, documentales, lectura de libros, qué sé yo, ensayos sobre el tema. Vemos materiales de ficción también, películas, cortos, etc., etc., y eso lo vemos todo en conjunto. Y vamos elaborando una tesis, una posición frente al tema. Esto es lo que queremos decir. Y luego, que ya sabemos lo que queremos decir, recién empezamos a pensar quiénes van a contar esta historia. Y ahí tenemos una estructura de construcción de guión, que es una metodología que tenemos que nos permite, finalmente, llegar a una cierta historia, una fábula. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es el viaje? ¿Cuáles son los conflictos? ¿En qué desviene? Y ahí empezamos, con ese material, a generar un trabajo escénico, que nos permite ir generando las partituras, los momentos, las situaciones, ir reposando los personajes, para ir construyendo, finalmente, la puesta en escena. Pero es una narración que se termina de construir en la escena. Y hoy día, por ejemplo, en lo que vimos hoy, reestructuramos. Salió un cuadro entre otro, se fusionaron dos cuadros. O sea, es una metodología como muy dinámica, y que además está en diálogo con estas tres grandes áreas. Que es como la música, el diseño, y el mundo de los actores y actrices. La compañía La Partitico Interesante, desde su comienzo, tiene una forma de trabajo que está conformada por tres equipos. El equipo de dirección, en este caso, actuación teatral. El equipo de diseño teatral, que está conformado por un equipo que es particular también dentro del quehacer teatral chileno, donde hemos trabajado siempre entre tres o cuatro diseñadores, pensando la visualidad, poniéndonos de acuerdo, y posteriormente materializando la obra. Y el otro equipo que también es fundamental dentro de La Partitico Interesante, es la música. Nosotros, a medida de los años, hemos ido dejando la palabra, por necesidad de querer llegar a todos los lugares, a todos los idiomas, sin necesidad de tener que usar específicamente la palabra. Entonces, la música cumple un rol también fundamental dentro de aquello. Es la dramaturgia. Y la música vas a hacer como esa patita que le dices tú, como el tercio que viene a sellar la emoción, sobre todo para el espectador, como que sella esa, esa capa. Hacer como una gran metáfora musical de qué es la sinapsis del niño cuando está en un proceso creativo. O sea, estoy hablando de un niño de tres, cuatro años, que pesca cualquier elemento y empieza a jugar con él y lo transforma en un montón de cosas. Y si pudiera ver eso, esa sinapsis, para mí, yo creo que emana mucho destello, mucho color, es luminoso. Entonces, como que la idea de la música es como más o menos describir eso, esa luminosidad que es un poco incomprensible para un adulto. La música es la sinapsis del niño cuando crea. Bueno, en general, nosotros como compañía, la Patrótico ya tiene 17 años de trayectoria. Y siempre para nosotros es súper importante la reacción del público. Entonces, independiente de que nosotros estemos muchas veces o muchos meses encerrados, ensayando constantemente, creemos firmemente que eso es un proceso creativo necesario, pero que al momento en que nos juntamos con el público aparece finalmente el teatro. Y en ese sentido, creemos que ahí nace finalmente la obra. Y como cualquier cosa que nace, o cualquier persona que nace, necesitamos ir como perfeccionándola, criándola, cuidándola, reflexionando lo que está bien y lo que está mal, lo que funciona y lo que no funciona. Acuérdense de respirar la marioneta del texto que le mandé. Acuérdense que la marioneta mira y son ustedes que miran atrás de la marioneta. Entonces, el juego que habla el Lancho es que ustedes, que la marioneta logre mirar. Nosotros, como intérpretes en la obra, no tenemos que ser los niños jugando. Tenemos que lograr que los niños sientan que esta mujer, de esa belleza, de que tenemos la oportunidad por primera vez, que estamos haciendo una obra más familiar, de entregar belleza con cosas bonitas. A pesar de que son cosas terribles, pero de forma bonitamente hechas, ¿entiendes? Entender que el público objetivo de esta obra es un público familiar, y cuando hablamos de un público familiar, hablamos de un público adulto que está acompañando a los niños y de los niños. Y en ese sentido, no hay que olvidarse que incluso cuando le estamos narrando la violencia, se la estamos narrando a niños, ¿cachai? Y uno cuando le cuenta un acto violento a un niño, cuando le cuenta que alguien murió o que hubo un accidente, uno no se lo cuenta como se lo cuenta un adulto, se lo cuenta desde otro lugar, que no significa faltar la verdad, que no significa una deshonestidad, pero uno se lo cuenta desde otro lugar porque también entiende las capacidades cognitivas, la formación del criterio que tiene un niño. Y en eso, esa es una variable súper importante, en el diseño, en la música, en la interpretación. Los niveles de violencia son violencia para niños. Entonces lo que hacemos, y lo hemos hecho con toda la obra, es que hacemos la función y vamos inmediatamente viendo qué es lo que va pasando, lo que funciona, lo que creemos que salió mal. Muchas veces evaluamos por qué salió mal, si es porque definitivamente no es lo correcto que debe suceder o debe modificarse o definitivamente no funciona. Y en ese sentido, vamos buscando distintas posibilidades y vamos cortando partes o vamos resumiendo algunas cosas inmediatamente. Todos de alguna manera, en cada uno de su área, van entendiendo que esta lógica es por el fin común que es mejorar la obra y que se entienda el mensaje. Sin el fondo, nosotros no podríamos haber creado la obra, porque creo que una de las cosas que hace el fondo, además de poder generar los dineros para las cosas prácticas, que son la escenografía, los vestuarios, el poder girar también en grupos como este, que son tan grandes. Creo que lo más importante es poder que este equipo tenga un sueldo con contrato de trabajo, que es lo que hacemos nosotros, durante cinco meses. Y eso es solamente gracias al fondo. Y esa es la problemática que aborda la obra, es decir, cómo educar en libertad, o cómo educar en la mayor libertad posible a los niños y niñas, tratando de inhibir lo menos posible, entendiendo que la educación siempre va a conducir, pero tratando de inhibir lo menos posible las subjetividades, las particularidades. Si hay algo que es la esencia de cada uno, digamos, en este choque o en este molde que significa la cultura. ¡Muchas alegrías! ¡Muchas alegrías! Buscamos que los niños vean justamente en el juego, en lo lúdico, la posibilidad de poder soñar, de poder crear mundos y, en definitiva, de ser felices y libres. Si se ha gustado, ¡Muchas alegrías! ¡Muchas alegrías! ¡Muchas alegrías! ¡Muchas alegrías! Gracias por ver el video.